Y vamos ahora a ver si no con este tema, prisionera de la verdad, a su nombre. Santo Dios, soy prisionera de esta verdad. Para la piscina de nuestro ser humano hay que tomar en consideración si se hace el momento. Gloria a Dios. Que les padecen, somos moviados por hablar la eterna palabra, la única verdad, la que como el Papa. Que me hagan placer no llegar al altar del Espíritu, descubriendo la realidad, aunque me merezca. Soy prisionera de la verdad, porque Cristo fui contigo. No quiero la que me lo canta nada, a mi alegría del verbo. Como aquellos hombres yo voy a hablar, porque sus palabras son Espíritu y la verdad. Que les padecen, somos moviados por hablar la eterna palabra, que salió de la boca del Padre, la única verdad. Que es la que es como espalda, que cayendo hasta llegar al alma y al Espíritu. Descubriendo la realidad, y aunque me merezca. Soy prisionera de la verdad, con mi grito fui cautea. No quiero la que me lo canta nada, a mi alegría del verbo. Como aquellos hombres yo voy a hablar, porque sus palabras son Espíritu y la verdad. Con solo poca, 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 poca. Pisionero de la verdad. Como al rompe de los, con el rompe de los, con el rompe de los. Con poder y autoridad. Como el estelar. Que emprinco hasta morir y los cielos abriendo. ¡Suscríbete al canal! Como lo Pablo, prisionero de la verdad Y como lo Pedro, con poder y autoridad Como la estrella, pierde y no hasta morir Y en los cielos abierto Y al lado del pueblo, Dios Jesús Como lo Pablo, cuando te agradezco Pablo Prisionero de la verdad Y como lo Pablo, cuando te agradezco Pablo Con poder y autoridad Como la estrella, quien tradicó Hasta morir, pierde y no hasta morir Y al lado del pueblo, Dios Jesús Prisionera Y al lado del pueblo, Dios Jesús Muyito Siempre va a ser tú. Puede ser que, no tanto, ¿verdad? Pero puede ser que haya sido un poco legado. Y habla como fue, tranquilo. Se dice que con la sombra de Pedro se salgaba en ese frente. Pero sabemos que no era la sombra tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de la sombra. Pero habla como a un espejo. Que no se cayó en mama. Piedra a miel, piedra a la miel. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Que muchos le han echado el safracón, pero no. Para meter gente. Porque Pedro murió predicando la Escritura. Lo que había salido de la boca del pobre. No dije. No digo. Os miemeldos. Predicando la Escritura. aquí estoy estoy predicando la verdad del Padre y no me voy a callar no me voy a callar es la verdad del Padre y hay que hablar hay un tema que se dio una corriente uno de los más que me gusta porque habla de la misericordia de Dios también el nuevo hijo